Radio Atalaya, subsecretario de Trabajo del Litoral y Garápagos, presidente de AER Núcleo del Guayas, presidente de AER Nacional, fundador y director de Radio I-99-FM. Señoras y señores asambleístas, por favor consignen su voto. Con 126 asambleístas presentes, se somete ya a votación esta moción. 84 votos afirmativos y esta cuenta va variando, 21 votos negativos, 0 blancos y una abstención hasta este momento. Cuatro votos nada más restan por consignarse y con ello tendremos los resultados oficiales por parte de la Secretaría General. Los votos afirmativos ya llegan a 101, 23 negativos y dos abstenciones. Señor operador, presente los resultados, 101 votos afirmativos, 23 negativos, 0 blancos, 2 abstenciones. El señor Eduardo Eustorgio Voltaire Mendoza Paladines ha sido nombrado consejero principal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Transición, señor presidente.